El Señor da a conocer su victoria En las conversaciones de hoy tenemos dos invitados muy especiales. El primero, el maestro Juan Antonio Cuellar, responsable de la orquestación de la música de la Misa del Papa Francisco en Bogotá y este disco que la recoge para que todos ustedes la puedan tener en su casa. El maestro Juan Antonio Cuellar es un músico de muy amplia trayectoria en Colombia, como que ha sido formador de juventudes de manera importante, ya que ha sido decano de la Facultad de Música de la Universidad Jaureana, presidente de la Fundación Batuta, asesor de la Orquesta Filarmónica Joven y en este momento maestro también en la Universidad Jaureana. Es asesor de la Fundación Azteca para la Música, una fundación similar a la Batuta para Centroamérica, con el maestro Juan Antonio hicimos estas conversaciones. Bienvenidos. Maestro, cuéntenos un poco de su trayectoria para que las personas que nos ven a través de estos canales recuerden, porque muchos lo conocen, recuerden un poco de su vida musical, de dónde surge esa vocación musical. Yo empecé en la música desde muy temprana edad, mi casa siempre fue muy musical, mi mamá absolutamente aficionada a la música, oíamos la HJCK todo el día. Mi papá también músico aficionado, médico, pero tocaba piano, tocaba acordeón, todavía toca acordeón. Y pues en mi casa siempre había oportunidades de hacer música y había un piano, y entonces para mí lo más fascinante que tenía en mi infancia era el piano. Era el mejor juguete que yo pude tener, además que era de difícil acceso, porque mi papá al principio era muy reservado con el piano. Y después de algunos años en que yo me robaba la llave del piano y tocaba, y después la volvía a guardar, me puso mi papá en clases de piano, y desde entonces empecé formalmente con la música. Después de varios profesores, entre ellos el maestro Carlos Bermúdez, por ejemplo, pianista, maestro de pianos, estuve estudiando con el maestro Luis Torres Zuleta, armonía, contrapunto, desde que yo tenía como 16 años hasta los 21 más o menos. Y en ese trayecto empecé a estudiar, después de que salí del colegio en la Universidad Pedagógica Nacional, después me fui para la Javeriana, y fui pues de la primera promoción de los músicos de la Universidad Javeriana, bajo la tutoría de Guillermo Gaviria. Después de ahí, di algunos años de clases en la universidad, y después me fui a hacer mi maestría, y luego mi doctorado a la Universidad Indiana, en composición y en teoría de la música. Y a mi regreso fui decano de la Universidad Javeriana, de la Facultad de Artes. Luego de eso fui presidente de la Fundación Nacional Batuta, durante también un número de años, como 6 años. Y desde entonces y hasta la actualidad, pues estoy de asesor de Fundación Azteca en México, de profesor de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, y asesoro también un proyecto muy bonito en la Fundación Bolívar de la Vivienda, que se llama Filarmónica Joven de Colombia. Y en todo ese trayecto, pues he escrito obras para diferentes medios, para orquestas, para coro, para solistas, para grupos de cámara, de diversa naturaleza. Uno de mis más allegados amigos de esa época de la Universidad fue Julio Reyes Copelo, con quien compartimos mucho trabajo, hicimos música juntos para muchas cosas, incluido televisión y música para teatro, en fin. Y pues pasaron los años y hoy en día nos une a Julio y a mí, este disco que va a salir, o que ya salió al mercado, con la música para la misa que celebró el Santo Padre en Bogotá, en septiembre del año pasado. Maestro, veo que la relación con el maestro Luis Torres, pues ya tiene ancla en la vida, es de atrás. Y pues de ahí me imagino la gran confianza que depositó el maestro en usted para hacer todas estas orquestaciones. Cuéntenos un poquito cómo fue ese proceso, de dónde sale, digamos, cómo ese encargo. Eso tiene muchas aristas, pero ¿cómo fue? Pues a ver, primero que todo yo estaba haciendo mi asesoría hasta en México y me entró una llamada de Bárbara de Martins, la directora del coro de la Escola Cantorum Bogotá de la Catedral, diciendo que el maestro Luis Torres había accedido a que las canciones litúrgicas que él había compuesto para el seminario mayor se utilizaran, algunas de ellas, para la misa con el Papa. Pero que el maestro Torres había dicho que la única persona que podía hacer de esas canciones una obra sinfónico-coral como se requería era Juan Antonio Cuellar. Y yo pues me sentí profundamente halagado y conmovido. Entonces pues me entregaron, él me entregó 11 hojas. En cada hoja estaba escrita una canción, solamente la melodía y algunos acordes. Y ese fue el material básico que utilicé para hacer esta obra sinfónico-coral, que es para coro de adultos, que se abre a muchas voces, coro de niños, que es el coro de la Escola Cantorum, y Orquesta Sinfónica, en este caso, para que la tocara la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Luego tuvimos reuniones con la Filarmónica de Bogotá para definir la plantilla de músicos y todas las particularidades de la obra. Pero fue un trabajo muy especial, muy honroso, muy estresante porque teníamos solamente escasos meses para poder hacerlo. Estas obras normalmente toman años en hacerse, uno o dos años en hacer una obra de este tamaño. Son casi 40 minutos de música. Y pues tocó correr, porque esto era a principios de abril cuando el Papa confirmó su visita a Colombia y la misa era a principios de septiembre. Entonces abril, mayo, septiembre, octubre, cuatro meses para la misa. Y quería decir que en dos meses tenía que estar toda la música lista, porque en julio el coro y sobre todo el coro de los niños necesitaba la música para poder empezar a trabajar. Y poder madurarla. Poder aprendérsela, madurarla, tenerla lista. Y luego la Filarmónica de Bogotá requería la música completa para poder planear sus ensayos y todo. Y yo pues iba trabajando en la medida de lo posible. Yo pues con mis otras ocupaciones tenía que dar clases en la universidad, tenía que viajar a México a hacer la asesoría allá, tenía que trabajar con la Filarmónica Jóvenes de Colombia. Y pues saqué el tiempo, gracias a Dios, o sea, literalmente esto es gracias a Dios, porque me dio la energía, el tiempo, la disposición, y sobre todo el estado espiritual adecuado para escribir esta música. Esta música yo comprendí desde el primer instante que se trataba de una música que tenía que hacerse de tal forma que le llegara al corazón a todas las personas que fueran a asistir a la misa, ya sea de forma presencial o a distancia a través de la televisión u otros medios. Hubo un momento en particular que me conmovió mucho. Muy a última hora el Vaticano mandó el texto del Salmo responsorial, que lo iba a cantar Maía. Ya me habían dicho que ella era la persona que iba a cantar y que eso estaba incluido entre las lecturas, ¿no? Sí, sí. Está la primera lectura, el Salmo, después la segunda lectura, después el Evangelio, y el Salmo iba a ser cantado y se esperaba que la gente respondiera. Pero mandaron el texto muy a última hora. El Salmo que había compuesto Luis Torres tocó descartarlo porque no funcionaba ni por la letra, ni por la melodía, ni nada, porque no cuadraba. Entonces compuse el Salmo responsorial, que es el Salmo 97, cuyo título es Un Canto Nuevo, que es el que le da título al disco. Y que sin lugar a dudas fue el hit más impresionante. O sea, la gente salía tarareando, yo salí con toda la gente y la gente iba cantando. O sea, era impresionante. Eso fue lo que más me conmovió a mí, que yo pues obviamente pensé en escribir de una forma, una melodía que fuera fácil de recordar para que la gente pudiera motivarse a participar activamente cantando. Entonces cuando yo ya estaba allá en la misa, yo estaba sentado al lado de la orquesta y cantó María, y de repente me doy cuenta que la gente estaba cantando con ella, me dio realmente una sensación... ¿Y usted se imaginaba ese hit? Te confieso que sí. Sí, porque deliberadamente fue escrito con ese propósito. No que fuera hit, sino que fuera de fácil acceso para la gente, que la gente sintiera las ganas de cantar. Y es utilizando una mezcla, como en toda la misa, como en la música de Luis Torres, que mezcla ritmos colombianos. Ritmos colombianos, eso sí le iba a decir. O sea, está como la esencia nacional ahí. Entonces esta pieza está en cumbia, es una cumbia. Es una cumbia moderna, digamos, tiene algunos elementos de la cumbia contemporánea. Y además la melodía es muy sencilla y muy pegajosa. Entonces, y se repite varias veces, tal manera que la gente pueda aprenderse. Entonces fue pensado para que la gente la recordara. Maestro, pero hoy, pues además de oír todas estas historias que son maravillosas, nos convoca a hablar de la edición del disco con la música escrita por usted para ese momento. ¿Cómo fue? Pues bueno, primero que todo, debo decir que el primero que se motivó a hacerlo porque siguió la misa por televisión fue Julio Reyes Copelo, mi amigo de la universidad. Julio Reyes Copelo, que hoy en día es el productor de música más importante y más exitoso colombiano que hay. Julio se ha ganado cerca de 15 Grammys, yo no sé cuántos, pero ha sido muy exitoso. El productor ha producido discos para artistas de primer nivel pop a nivel mundial. Jennifer López, Marc Anthony, Alejandro Sanz, Ricky Martin, en fin, ha estado pues realmente en la élite de la música comercial latinoamericana. Y él dijo, no, esta música hay que hacerla bien, y esto hay que grabarlo bien, esto hay que sacarlo bien, esto le tiene que llegar a la gente y la gente tiene que tener esto para que recuerde siempre ese momento tan absolutamente excepcional que vivimos en Colombia. Y entonces me dijo yo, yo quiero producir esta grabación y él es una persona que dice y hace, a veces hace y después dice. Él va haciendo siempre, él es un compositor maravilloso y una persona que está siempre en acción. Y entonces empezamos a trabajar con él para hacerlo y tratando de lograr, de vincular nuevamente a la Filarmónica de Bogotá para hacer la grabación. Teníamos afán porque queríamos sacarlo para Navidad y realmente la Filarmónica tuvo varios inconvenientes de donde ha ido el administrativo y, digamos, logístico y de tiempos que no les permitió acceder. Entonces trabajamos con una orquesta con la que Julio ha trabajado en proyectos anteriores con mucho éxito, que es la Orquesta Filarmónica de Praga, que tienen además pues un maravilloso estudio de grabación. Entonces grabamos la Orquesta Filarmónica de Praga en Praga, unas sesiones de grabación impecables, maravillosas. Obviamente pues tocó preparar muy bien el material para mandárselos a ellos, hacer todas las revisiones, en fin. El coro filarmónico de Bogotá por la misma razón que la filarmónica no pudo participar y entonces optamos por un coro maravilloso en Cali, se llama Ensamble Vocal 5, que dirige María Claudia Ferreira, que se le midió. Dijeron, de una lo hacemos felices y la actitud de todos los integrantes del coro, más o menos unos 75 cantantes, fue maravillosa. Recibieron la hora, yo fui a trabajar con ellos a Cali, a ensayar, y ya pues estaban bastante conectados con la música, con una calidad de afinación, de color, de intención, muy bien, muy buen trabajo. La grabamos en Cali, grabamos el coro en Cali. Después ya grabó la orquesta encima, eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología, grabamos el coro en Cali. Y por último, ya cuando estas dos cosas estaban grabadas, grabamos el coro que dirige Bárbara de Martis, que es el coro de la Escola Cantorum de la Catedral de Bogotá. Fue compuesto por alrededor de 30 niños, pues menores de 14 años. Y pues fue una experiencia titánica, porque fue una cosa muy frenética, muy intensa, pero maravillosa, súper gratificante para todo el mundo, todo el mundo, y sobre todo yo destacar el equipo de trabajo que tiene Julio Reyes. Es un equipo de la mayor altura técnica, pero sobre todo de una calidad humana y de un compromiso, de un fervor para el trabajo que muy excepcionalmente encuentra uno en cualquier parte. O sea, este disco realmente tiene toda la música de la misa, pero además está disponible en todas las panamericanas del país, en todos los almaceles panamericanos del país, en Tango Discos, en Almacenes La Música, en Librería San Pablo, que también hay por todo el país, y en plataformas digitales, está en Spotify, está en Deezer, y hay una página específica en donde se puede descargar directamente la música, que se llama uncantonuevo.co, uncantonuevo.co. Ahí uno puede entrar y descargar la música del disco y tenerlo en su computador, en su celular o donde quiera. Para muchos músicos que quisieran poder interpretar adecuadamente y con la altura esta misa, ¿se consiguen las partituras? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Van a estar disponibles, de hecho, estoy ya, escribí una versión a principios de este año, me dediqué a escribir una versión de concierto de la misa, que incluye no todos los números, pero sí incluye los números más importantes de la misa, y está escrita para un solo coro, para que no se haga la dificultad de tener dos coros, un coro y orquesta, y seguramente va a estar a disposición a partir del segundo semestre de este año, a través de los distribuidores con los que trabajamos con la casa productora de julio, que se llama Miami Art House Records. Después de todo este proceso, ¿usted ha hablado con el maestro Torres? Justo hoy estuve con él, yo le entregué de propia mano el disco, los discos que Sony Music le mandó a él, oímos, nos sentamos en silencio a escuchar toda la misa, y no, solamente decía al final de cada pieza, decía lindísimo, 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 le encantó, creo que quedó muy satisfecho y yo me siento muy honrado de que así haya sido, porque como él fue mi maestro, yo le decía hoy, yo asumí esta tarea como la siguiente tarea, después de la última, que me dio en la última lección que tuvimos, él me daba siempre unas melodías para que yo trabajara sobre ellas, en contrapunto, en la armonía, y pues yo le dije, esto ha sido la tarea más maravillosa que usted me ha puesto, y aquí está el resultado y es suyo, y me siento profundamente orgulloso de ser su alumno, de haber hecho esto juntos. Maestro, muchísimas gracias por haber compartido todo este recorrido importante con nosotros. Un placer poderlo compartir contigo y sobre todo con toda la audiencia del catolicismo. Muchas gracias. Toquemos para el Señor